El rastroja es una cobertura vegetal seca conformada por residuos de cosecha, pajas o ramajes utilizada para conservar la humedad y evitar la erosión del suelo, controlar el crecimiento de las malezas y mejorar la tierra. Por decir acá, yo lo estoy utilizando de los cercos vivos, estoy cortando y lo estoy poniendo debajo de las palpas. Como ustedes ven, todo es al anillo, no lo pongo adentro. Las plantas que se pueden utilizar para el rastrojo es en general casi todo, salvo que los otros, por decir las pencas, otras cositas que darían daño tal vez a las tierras o a las plantas, porque tienen toxicidad. Al momento yo de poner lo que es el mulch o rastrojo, estoy haciendo muchas cosas, porque esto hace que no caiga la lluvia directamente al suelo y hace que también el sol no le dé directamente al suelo, porque sabemos que en nuestro suelo siempre existen muchos animales que nosotros no vemos, que hay vida, entonces también sirve como abono. Ahí están los lombrices, que son animales que lo procesan y que dan abono, lo que se llama el humus. También antes de eso, el compost, como está en la sombra y necesita un poco de agua, está desintegrándose poco a poco, entonces no hace que desarrolle las malezas, lo tapa y hace que ahí se retengan las malezas. Y otra de las ventajas es que, por decir, cuando llueve todo, entonces se mantiene húmedo por varios días. Este terreno ya es casi más o menos 20 años que se ha utilizado especialmente como monocultivo. Este terreno con tanto uso de químicos, todo un poquito, que no se soltaba cuando llovía, se pegaba, ¿no? Entonces porque le faltaba mucho tal vez abono orgánico, todo, ¿no? Pero ahora sí, ya la tierra es suave y algo increíble es que la tierra está volviéndose a color negro, ¿no? Entonces eso da seña que ya hay vida, ¿no? Toda tierra negra hay vida, ¿no? Toda tierra hay vida, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!